Uno, dos, tres, hola, hola, para mí, hola, hola, nuestra clase empieza así, saludo con los brazos, mueve esos brazos, muévalo, 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 eso, saludo con la cabeza, muy rápido, eso, saludo con los dedos, mueve mucho sus deditos, vamos Martín, mueve esos deditos, eso, y volvemos a empezar, hola, 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 nuestra clase empieza así, ahí alguien se los desmayó, ¿cómo están hoy día? Bien, excelente, a ver, a ver, vamos a partir con nuestro calendario, a ver, ¿quién sabe qué día es hoy? Ayer estuvimos a martes, eso significa que hoy es lunes, martes, miércoles, miércoles, se me escapó, se me escapó, se me escapó, a ver, vamos a repasar los días de la semana entonces, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, sí, vamos con ánimo, y lunes, martes, miércoles y jueves lunes, martes, miércoles y jueves hasta el viernes al colegio sábado y domingo, me quedo en la casita a descansar, papá y mamá igual me convence, igual me convence algo, puede ser, pero lo vamos a repetir una vez más, porque se conectó ahí al mate, así que lo vamos a repetir una vez más, pero sí, va bien, va bien, vamos juntos, y lunes, martes, miércoles y jueves lunes, martes, miércoles y jueves excelente, hasta el viernes al colegio voy hasta el viernes al colegio voy sábado y domingo, me quedo en la casita sábado y domingo, me quedo en la casita a descansar con papá y mamá a descansar con papá y mamá excelente muy bien, super entonces estamos a miércoles, el tercer día de la semana y a ver Rachel, ¿en qué mes estamos? un mes que empieza con a y termina con bril, ¿cuál será? con abril abril, excelente y eric, ¿en qué estación del año estaremos? es una estación del año donde se caen las hojas y empiezan a cambiar de color y empieza con o otoño otoño, excelente y Joaquín, ¿cómo estará el día hoy? los niños más pequeños me dijeron que había sol y nubes seguirás, ¿sí? hay sol y nubes excelente entonces seguimos con sol y nubes muy bien, entonces estamos a miércoles estamos en el mes de abril seguimos en otoño y tenemos un día con sol y nubes a ver y durante, vamos a hacer un repaso rapidito durante el mes de abril, a ver el cuerpo excelente y a ver Omar dijimos que había partes del cuerpo que estaban por fuera que podíamos ver a ver, dime partes del cuerpo que están por fuera y que podamos ver la nariz la nariz ya, ¿qué más? la boca ya los ojos las orejas excelente, ¿qué más podemos ver de nuestro cuerpo? la mano excelente la cabeza esa y dijimos que por dentro teníamos unos órganos a ver, ¿quién se acuerda de los órganos? que vimos, a ver Joaquín el Joaquín tiene cara de acordarse a ver Joaquín ¿cómo se llamaba este órgano de acá? cerebro el cerebro ¿y dónde se encontraba el cerebro? silencio en la cabeza ¿y qué hacía el cerebro Joaquín? es el jefe de todo el cuerpo es el jefe de todo el cuerpo a ver, este de acá, ¿cómo se llamaba? el corazón el corazón ¿y dónde estaba el corazón? aquí, muy bien al centro de nuestro pecho ¿qué hacía el corazón? recibe toda la sangre es el que controla la sangre muy bien y a ver, Eric mira, ¿te acuerdas cómo se llamaba este? pulmones los pulmones, excelente ¿y para qué nos servían los pulmones, Eric? para respirar para respirar y mira, ¿te acuerdas cómo se llamaba este de acá? estaba en la guatita vamos a decirlo juntos est-o-ma-go a ver, vamos de nuevo est-o-ma-go el estómago el estómago y el estómago ¿te acuerdas lo que hacía? ¿te acuerdas que hacía el estómago? mandaba toda la comida mandaba toda la comida ¿te acuerdas que hacía el estómago? mandaba toda la comida eso es el que recibe toda la comida todo lo que yo me echo por la boca llega al estómago y a ver, la Rachel se acordará que era esto estaba en la espalda los riñones ¿y te acuerdas que hacían los riñones? ¿qué hacían los riñones? tenían que ver con qué con el pi pi con el pi pi los riñones son los que reciben todos los líquidos el té, el jugo, la bebida, el agua que tomamos pasan por acá y los botamos en forma de pipí o en orina ¿ya? entonces eso fue todo lo que vimos que estaba dentro de nuestro cuerpo ¿y quién se acuerda cómo se llamaba lo que protegía nuestros órganos? ahí el Omar parece que sabe a ver Omar, ¿cómo se llamaba lo que protegía nuestros órganos? ¿cómo se llamaba lo que protegía los órganos? que está por dentro pero protege los órganos mira, ahí te voy a mostrar una ayudita ¡el hueso! ¡los huesos! ¡excelente! los huesos son los que están por dentro y protegen todos nuestros órganos por dentro miren, aquí tenemos un hueso en la cabeza que protege nuestro cerebro aquí tenemos unos huesos las costillas que también protege nuestro corazón y nuestros pulmones ¿ya? y además estuvimos viendo chan, 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 chan los órganos de los sentidos a ver, la Martina se acordará de los órganos de los sentidos y el Matías se acordará también de los órganos de los sentidos chan, 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 chan preguntémosle a la Martina que la Martina no ha participado a ver, Martina a ver, Martina, ¿cómo se llamaba eso de ahí? ¿cómo se llamaba eso, Martina? orejas la Martina, no le toplen la Martina igual sabe Martina, ¿cómo se llamaba? oreja 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 ¿y qué hacíamos con la oreja, Martina? escuchar ajá escuchar, excelente en la oreja tenemos el sentido de la audición podemos escuchar Martina, ¿esto de ahí, cómo se llama? ¿cómo se llama eso de ahí, Martina, mira? rato los ojos, muy bien, ¿y qué podemos hacer con los ojos? mirar, mira, 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 ¡Lista! A ver, Mati, ¿cómo se llama eso de ahí? Mati, ¿cómo se llamará esto de acá? Mira, ¿qué será eso? A ver, Mati, ¿cómo se llamará? ¿Qué será eso? ¿Tía dijo Matía? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso, Mati? ¡La nariz! ¡La nariz, excelente! Y Mati, ¿qué hacemos con la nariz? ¡Tenemos olfato! Tenemos el olfato, sentimos los olores muy bien, y mira, ¿qué es eso? ¡Mano! ¡Las manos! ¿Y qué hacemos con las manos, Matías? ¡El tacto! ¡Tenemos el tacto! Podemos tocar y sentir si las cosas son duras o blandas, o si son suaves o frías. Y mira, ¿y qué tenemos? ¡La lengua! ¡La lengua! ¿Y qué sentimos con la lengua? ¡El gusto! ¡El gusto! Podemos sentir todos los sabores muy bien. También nos sirve para eso, si sentimos sabores ricos o sentimos sabores malos, que no nos gustan. Por ejemplo, hoy día probaron el café, un niño probó el café, ¡uh! Hacía solito. Hoy día vamos a ver otra cosa que es muy importante. Miren acá. Aquí tenemos muchos tipos de familia. Tenemos familias con dos papás y un hijo. Por ejemplo, aquí tenemos familias con papás, un hijo y los abuelos. Familias con una mamá y dos hijos. Tenemos muchos tipos de familias. Familias grandes y familias pequeñas. ¿Ya? Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que todas las familias son iguales? ¿Serán todas las familias iguales o serán distintas las familias? A ver, que me levante el dedo el que cree que las familias son iguales. Ya, el Omar cree que las familias son iguales. Y el que me levante la mano el que crea que las familias son distintas. Ya, el Eric también dice que las familias son iguales. A ver, que levante la mano el que diga que las familias son distintas. Ahí el Joaquín parece... Se arrepintió. Ah, el Joaquín ahí dice que la Martina también dice que las familias son distintas. A ver, vamos entonces a ver un video sobre las familias. ¿Ya? Atención. Atención, atención. Dile, partí. Dile, pues, mi familia. No, ya no. Tenés que esperar el video. Vamos entonces a ver un video sobre las familias. ¿Ya? Atención. Todo sobre familias únicas. Yo soy Juli y tengo dos casas. Eso es porque mis papás se separaron el año pasado. Aún así, aprendí que los dos pueden llevarse bien. Y me quieren por igual. Yo soy Santi. ¿Querés saber cómo conocí a mi mamá y a mi papá? Ellos no podían tener bebés. Así que se anotaron en una lista junto a personas que quieren adoptar. Lo primero que hice al llegar a casa fue saltar de alegría. Yo soy Lu y tengo dos papás. Algunas familias están formadas por dos papás o dos mamás. Como ellos no podían tener bebés, decidieron adoptarme. Ahora tengo una gran familia con tíos, abuelos, primos y mis dos papás. Nosotros somos Sofi y Matu. Como mamá y papá no podían tener bebés, fueron al médico y tuvieron un embarazo científico. El médico unió las células de papá con las de mamá. ¡Qué sorpresas se llevaron cuando se enteraron que éramos mellizos! Yo soy Leo y vivía con mi mamá. Hasta que un día encontramos a Negro, mi perro. Los fines de semana vamos al parque y le cuento las historias que me imagino. Mi mamá me contó que a mi papá le gustaban mucho, mucho los perros. Aunque algunas familias tengan muchos integrantes, algunas personas se embarcan en la aventura de cuidar ellos solos a sus hijos. Porque con dos integrantes, basta para formar una familia. Yo soy Vale y mi mamá es china y mi papá es argentino. Mi mamá me cuenta historias de China y comemos comida de ambos países. También festejamos el Año Nuevo dos veces. ¿Sabías que mi familia es multicultural? Las familias tienen diferentes maneras de amar, de celebrar, de vivir. Por eso no hay dos que sean iguales. A veces creemos que nuestra familia es de otro planeta. Pero en realidad hay un solo mundo donde caben todas, todas las familias. Mi familia es... A ver, espérenme, ahí me lo voy a parar. Se me siguió ahí el video. Entonces vimos que todas las familias son distintas. Habían distintos tipos de familias. Familias grandes, familias pequeñas, familias que incluían animales también. Entonces hoy día vamos a conocer las familias de ustedes. A ver, ¿quién va a partir? El Omar ahí levantó la mano. Después ahí la Rachel. ¡Vamos, Omar! Vamos a escuchar atentamente al compañero para que nos presente a su familia. ¡Vamos, Omar! Acá, acá mi familia. Esa es tu familia. A ver, ¿quiénes son los miembros de tu familia, Omar? Soy yo. Ya, ahí está el Omar. Este, mi mamá es que... ¿Su hermana? Está nada o mío, mira. ¡Saluda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos, Omar! Acá, a mi hermana Belén. La hermana, ya, otra hermana, ya. ¡Mi basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí! Mi mamá, Adi. ¡Ja, ja! ¡Ya, la mamá! ¡Mi tía, tenana! ¡Ya, muy bien! ¡Mi tía! ¡No! ¡Ya, qué no hay! ¡Mi prima, tres! ¡La prima también! ¡Mi tía, tenay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos tías, ya! ¡Mi pivo, Matías! ¡Excelente, Omar! Oye, Omar, ¿y tú eres el más pequeño de los hermanos o el más grande? ¡Pequeño! ¡Mi mamá la gané! ¡Tira! ¡Ajá! ¡Omar, y una pregunta! ¿Por qué tu familia es especial para ti? ¿O por qué tu familia es importante para ti? Porque amo a mi familia. Porque tú amas a tu familia. ¡Excelente! Y a ver, ¿alguno de los compañeros tiene una pregunta ahí que hacerle al Omar? ¿De sobre su familia? Ahí la Rachel le quiere hacer una pregunta al Omar sobre la familia. A ver, vamos Rachel, pregúntale nomás. ¿Qué le quiere preguntar al Omar? Yo, mamá, bye, bye. ¿Le quiere preguntar algo? ¿Le quiere preguntar algo? No, Seb, no se preocupe. ¡Excelente, Omar! ¡Muy buena presentación! ¡Un aplauso para el Omar! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Muy bien! Ahora es el turno de Rachel. Rachel y Eric lo van a hacer juntos, ¿sí? ¿O por separado, juntos? Sí. ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos entonces! Vamos con Rachel y Eric que nos van a presentar a su familia. Vamos entonces a escuchar ahí con atención a los compañeros. Yo voy a presentar a mi familia. Yo voy a presentar a mi familia. Este es mi abuelito que se llama... Este es mi abuelito que se llama... ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Excelente! Este es mi abuelito que se llama... ¡Mamiluti! ¡Ajá! Y este es mi papá que se llama José Luis. Y este es mi mamá que se llama Karina. Y este es mi tía que se llama Barry. Y este es mi tío que se llama David. Y este es mi hermanito mayor que se llama Samuel. Y estos somos nosotros. Yo me llamo Rachel y yo me llamo Eric. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Ustedes son los menores? Sí. ¿Sí? ¿Son los más pequeñitos? Y a ver, Rachel y Eric, ¿qué es lo más importante de su familia? ¿Por qué su familia es especial para ustedes? Porque la queremos, nos cuidan y nos protegen. ¡Muy bien! Bien, a ver, ¿alguien, alguno de los compañeros tiene una pregunta para la Rachel y el Eric? Ahí el Omar quiere hacer una pregunta. Vamos Omar, pregúntele. ¿Qué les quiere preguntar? ¿Por qué? ¡Se olvidó! ¡Se te olvidó! A ver, recuerda, recuerda. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¡Se olvidó! ¡No se preocupe! ¿No? ¿Desapareció la pregunta? ¿Se fue? ¡No se preocupe! ¡Un aplauso para la Rachel y el Eric! ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver, ¿quién sigue? Ahí tenemos a la Martina, al Joaquín. A ver, ¿quién le sigue? A ver, que levante la mano ahí. ¿Quién quiere seguir? A ver, a ver. ¿Sí? ¿Quién será Martina? ¿Quién quiere seguir usted? ¿Quién quiere nombrar a su familia? ¡Vamos Martina! ¡Preséntenos a su familia! ¿A quién tenemos por ahí Martina? A ver. Dile que tu hermanita. Es tu hermanita. Era nena. Dile a la parte. ¿Qué? Dile. ¿Qué? Dile. 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 Dile que tu hermanita. Nene. Es tu hermanita. Y es tu hermanita. ¿Eres la hermana mayor entonces, Martina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres la hermana mayor, Martina? ¿Sí? A ver, ¿y cómo se llama la mamá, Martina? ¿Y a quién más tenemos ahí en tu familia? ¿Quién más está en tu... ¿Qué otra persona tenemos en tu familia? ¿Qué otra persona tenemos en tu familia? El papá. El papá. O sea, tenemos la mamá, el papá, la hermana y tú. ¿Y a quién más? ¿Alguien más? ¿Y a mi papá? ¡Tú y a yo! ¡Y a tú! ¡Excelente! Y Martina, ¿por qué tu familia es importante para ti? ¿Qué tiene de especial tu familia? Un niño. 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 Amo. Martín. Martín. La tía ya no. Mira Martín. Piéntate. Mira aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya te amas. Mami. Martín. A ver Martín. ¿Qué tiene de especial tu familia? ¿Los amas? Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene ahí una pregunta para la Martina? ¿La Recha le quiere preguntar algo a la Martina? ¿Sí? Excelente, un aplauso para la Martina. Muy bien, Martina. ¡Súper! A ver, ahora sí que sí, vamos con él, Joaquín. ¡Vamos, Joaquín! Preséntenos a su familia. A ver, ¿quién tenemos por ahí? ¡Párate! ¿Se ve algo? Sí, sí se ve. ¡Vamos, Joaquín! Ya, preséntale. ¡Párate! 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 ¡Ahí, mira! ¡Preséntale aquí a la familia! Ya, pues, lo nómbralo. A ver, Joaquín, ¿qué personas tenemos por ahí? Este es mi papá. Ya. Yo. Ya. ¿De quién es esa mano? De tu hermano. Mi hermano. Ya. Y mi hermano, Brian. ¡Tienes dos hermanos! ¿Y ellos son mayores que tú, Joaquín, o son menores? Mayores. O sea, eres el hermano menor. Joaquín, te hablo de la tía. Y, Joaquín, ¿qué tiene de especial tu familia? ¿Por qué tu familia es importante para ti? Porque me quieren, me abrazan, me dan mesitos, me apurran y hacer más. Excelente, muy bien. ¿Alguien ahí tiene alguna pregunta para el Joaquín? Ahí el Omar tiene una pregunta para el Joaquín. A ver, vamos, Omar, ahora sí que si no se nos olvida. Vamos, Omar, pregúntele. ¿Qué le quiere preguntar al Joaquín? Hermoso eso, porque escuela se comía y su hijo. Excelente, dijo que tu presentación era hermosa. ¿Sí? Gracias. ¡Un aplauso para el Joaquín! ¡Muy bien! El Mati ahí me va a mandar entonces su presentación, pero Matías, cuénteme, ¿por qué tu familia es importante para ti? Bueno, ¿qué te relaciona con tu familia importante para ti? Dale, vamos, dale. Mira, 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 si son las manitos que hiciste. Vamos, Mati, ¿por qué tu familia es importante para ti? ¿Qué tiene de especial tu familia? ¿Quién tiene especial tu familia? Nada. ¿Nada? No tiene nada de especial la familia. ¿Y quién es que compone en tu familia? Nadie. Nadie. ¡Eres solo, Matías! ¿Estás solo? ¿Cómo? Dile, ya, ya. Dile, dile, ¿quién es tal? Vos salen las bonitas, vos salen, ¿no? Dile, ¿quién es tu familia? ¿Cuándo no, no? Ya, pues, ya, pues, no, no me lo sé, tío. Ya, pues, Matías. Yo no le voy a quitar el teléfono. Ya, dile a la tía, mira, se está esperando y los niños están todos escuchando y tú le estás diciendo a nadie. Nadie. La Martina está muy atenta. ¡Vamos, Matías! Ya, pues, dile. Nadie. Nadie. Matías, si no, no puedo romper contigo. Ya, viste, viste, viste. Ahí, mira, yo estoy escuchando hartas voces, Matías. Nadie. No quiere hablar. Ahí me tienes que contar entonces después, Matías, ¿por qué tu familia es importante para ti? Sí, yo te voy a hacer la pregunta. Ya. Igual que el otro día, con el número. Eso. Entonces, niños, hoy día estuvimos viendo las familias. Vimos que había familias de diferentes tamaños. Familias muy grandes. ¡Familias! Dígame. Dígame, Mar. ¿Mi familia? ¿Ya? ¿Mi familia? Toda mi familia vive en mi casa. ¿Toda tu familia vive en tu casa? Mi mamá, mi mamá Dín, se trabajó de amo a Taño. De Taño a mi mamá. Excelente. Por eso la familia de Lomar es tan grande. La familia de Lomar era una de las más grandes y la familia de la Martina era más pequeñita. No te voy a... Entonces, tenemos familias de distintos tamaños. No. Pero lo que todas las familias tienen en común es que nos entregan cariño, nos cuidan. ¿Qué más dijeron ustedes? A ver, Omar, ¿qué más tenían las familias en común? Mi mamá, mi mamá, yo no sé, me cura porque se pierda para que la mamá se pierda para que la mamá quiera toda ya no sé porque así por dos mil y un beso a mi mamá y mi mamá y un beso. Y ganó un premio. Y ganó un premio. Gané un premio. Te ganaste un premio. Entonces, las familias les entregan cariño. A todos les entregan... Todos dijeron ahí que las familias les entregaban cariño. El Joaquín también dijo que a su familia les daban besos y abrazos. Y todos también dijeron que a su familia los cuidaban y les entregaban amor. ¿Ya? Entonces, muchas felicitaciones por sus familias y por sus presentaciones. Los felicito. Y nos vamos a empezar a despedir. ¿Ya? Vamos todos juntos. Con las manitos acá. Diciendo. Chao. Chao. Para ti y para mí. Chao. Chao. Nuestra clase termina así. Muy bien. Y los felicito. Muy buen trabajo. ¡Excelente! ¿Qué quiere decir ahí? Un huevo frito. Un huevo frito. Un huevo frito.